Y habíamos visto antes también esa unión que hizo Roma de la península con un poco el norte de África. ¿Hubo algún intento de los reyes cristianos por continuar la reconquista en África, tomar algunas plazas? A ver, como digo, reconquista, volvemos al reduccionismo. El término sería recuperar, ¿no? Pero vamos, recuperar para la idea que tenían ellos de recuperar la diócesis de España. Uso una palabra así un poco reduccionista también porque es el sentimiento que tenían de reconquistar las zonas musulmanas. Sí y no, ¿sabes? Porque entonces no tiene sentido que, por ejemplo, cuando conquistan Granada, la reina Isabel permita a todos los ciudadanos de Granada mantener sus costumbres y religión. Está por escrito en las capitulaciones, ¿vale? Lo que pasa que 7-8 años después es Fernando con Cisneros los que se pasan todas esas capitulaciones por el forro y empiezan esas conversiones forzosas, ¿no? Pero hasta Hernando de Talavera empezó a dar misa en árabe para convencer a los musulmanes de que se convirtieran al catolicismo. Al norte de África, lo que hizo, por ejemplo, Aragón, en vez de conquistarlo, hacía pactos, ¿vale? Pactos. Él mandaba militares, mandaba soldados, mandaba oficiales a servir a los sultanes musulmanes. Daba igual. Carlos V hizo lo mismo también en Túnez. Eran sus vasallos, eran aliados al final. No se buscaba una conquista más allá. O sea, simplemente se aludía de vez en cuando si había alguna disputa territorial, como por ejemplo fue con Portugal en el Tratado de Alcasobas, ¿vale? Ahí sí que hubo que aludir que esas costas de enfrente correspondían a la forma feudataria de los reyes godos y correspondían a Castilla. Pero nunca fueron conquistadas más que pequeñas plazas, como por ejemplo Melilla, y eso nunca fue pensado como ni recuperación ni reconquista, sino fue una plaza conquistada o tomada por los milines y doña a petición de las tribus locales, que buscaban una cabeza de puente allí para ellos poder comerciar más cómodamente con esa potencia que estaba surgiendo, que era ese reino unificado que estaban creándose, ¿vale? Esa unión de las coronas, de Castilla, Aragón, Granada y más adelante Navarra, que Navarra es el último reino que se incorpora a la corona. Entonces, intentos de reconquista, como dices, de esa zona que supuestamente correspondería a la diócesis de Hispania no hubo nunca. Todo lo que se hizo fueron tratos políticos e intentarlos mantener bajo vasallaje, por lo que fuera. La única conquista que hubo, importante además, fue Orán Mazalquivir, que fue una conquista militar, y fue contra un sultanato que estaba un poquito más hacia, que era el de Tremecén, que ya no correspondería a lo que sería la diócesis de Hispania. Y bueno, y luego Ceuta, más adelante, sería una conquista portuguesa, que Portugal sí se expandió muchísimo estableciendo esas cabezas de puente, buscando puntos comerciales, nunca de conquista ni de control del estado. Al final, lo que son los reinos magrebíes que surgieron con la caída de los salmoades, que son los meriníes, cuando caen los meriníes, lo que se establece es el reino de Fes al norte, el reino de Marrakes al sur, y el principado de Tarudant, un poquito así, muy más cerca del Sáhara. Son tres pequeños estados que van intercambiando, según el sultán o la familia que haya, vasallajes, al final, más por sus intereses también, ellos también temían por su integridad. Va rindiendo vasallaje a Portugal o a España, según les interese, para mantener su equilibrio y mantenerse en el poder. Quizás a España, por ejemplo, cuando establece también tratados con Túnez y todo eso, le interesa tener el Mediterráneo en paz, porque al final se centran mucho en el norte de Europa, y ya tenían una conquista muy avanzada en América y yo entiendo que no se querían meter en muchos más follones en África. Pero el corpus ideológico sí que está de recuperación o reconquista, como dices tú, de esa diócesis antigua de España.